Pintar al óleo, hacer moldes para esculturas o aprender la técnica del aerógrafo son algunas de las actividades realizadas durante la Jornada de Puertas Abiertas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. Más de 300 alumnos de toda la provincia han participado en esta jornada llena de arte. Con ellos nos despedimos. Les esperamos la próxima semana. Plasmar sobre el lienzo imágenes en movimiento. Es uno de los ocho talleres que han realizado los más de 300 alumnos que han visitado la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández en su día de Puertas Abiertas. Queremos que, al mismo tiempo, los alumnos aprendan a observar, a tener un primer contacto con el modelo de una forma rápida y directa. En este otro taller han aprendido la técnica del aerógrafo. El compresor produce el aire, lo transmite por este cable hacia la herramienta y, a través de un cubito donde tenemos la pintura, el aire rojo es capaz de mezclarlo en distinta proporción. Esta es la tercera vez que la Facultad de Bellas Artes abre sus puertas para que la conozcan futuros alumnos. El objetivo es que visiten las instalaciones del campus de Altea y experimenten algunas de las técnicas artísticas que se emplean en esta Facultad. El taller que más me ha gustado es el de cirigrafía porque es algo nuevo que no hemos dado hasta ahora y es bastante novedoso para nosotros. Y, para mí, el que más me ha gustado es el taller de dibujo porque con música se trabaja bien y captar el movimiento está muy bien". Hasta aquí también se ha desplazado Radio UMH con un programa especial en directo y un concurso que ha puesto a prueba los conocimientos de los alumnos. La jornada terminó con un concierto de música en directo que puso el broche de oro al día de Puertas Abiertas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. ¡Suscríbete al canal!